Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video estamos acá en una cabañita. Quería mostrarles cómo hacer una escalera, cómo está hecha esta escalera hacia un altillo para aquellos que están haciendo o quieren construir su cabañita o su casa de descanso. Yo les voy a mostrar más o menos cómo está hecha esta escalera. Ahora, fíjense que esta gente ha utilizado clavos, en este caso, una madera media rajada. Esto calculo que debe ser pino. Tendrían que usar algo un poco más fuerte. Espero tener en cuenta que, bueno, si están usando clavos podemos usar tornillos también para que quede más prolijo y más embutido. Lo que tenemos acá es la madera cortada. Esto tiene más o menos 25 centímetros en las medidas normales de una escalera. Lo que hicieron es hacer unos cortes cada 25 centímetros en diagonal para poder encastrar cada uno de lo que es los escalones. Estos escalones tienen 2 pulgadas, 2 pulgadas y media cada uno. Tengamos en cuenta que lo tenemos agarrado a la base del piso, fíjense, con los clavos hacia abajo. Y en la parte de arriba, vamos a chusmear la parte de arriba. También tenemos los mismos tirantes agarrados también a la parte de arriba, como lo acabamos de ver de acá. Y de este lado. Obviamente no hace falta decir que hay que dejarle un descanso a esto mismo para poder subir. Y la baranda también está hecha en madera de pino. Esto es tipo clavadera. De 3x3. Fíjense cómo van encastrados. Acá también tenemos con tirafondo colocada la estructura del segundo piso. El entrepiso que tenemos acá. Y cada uno de los escalones que ha encastrado también se pueden pegar con cola vinílica. Para que quede más sujeto y más firme. A la hora de armar esta escalerita. Son muy fáciles de armar. Son eficientes porque la hemos usado ya mucho tiempo. Y fíjense que no pierden ni se aflojan ni quedan mal colocadas las tablas y demás. Bueno, tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta que para hacer una escalerita no es tan complicado. Sino que hay que darse un poquito a maña. Yo calculo que deben de usar formón y lo que es la sierra para hacer el corte. Este corte más o menos tiene un centímetro en el tirante. Calculo que deben de hacer un centímetro de un lado o del otro. Y lo deben de sacar con formón para que quede la tarja donde va a quedar alojado el tirante. También la baranda, obviamente, de este lado. Fíjense que es más sencilla. La baranda agarrada al piso. Agarrada a la misma escalera también. Con tirantillos de 3x3. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Eso es lo que quería mostrarles. Quería mostrarles cómo estaba hecha esta escalera. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Reparar el Cicla.